... Lo que calcula el INE por actividades de tráfico de drogas supone 5.245 millones de euros. Por el concepto de contrabando de tabaco y juego ilegal son 172 millones de euros. Y por concepto de prostitución son 3.783 millones de euros. En conjunto, las actividades ilegales supone 9.200 millones de euros. La adición de 0,87% al PIB. No es una clase teórica. Las actividades ilegales han pasado a formar parte del PIB español. ¿Qué es el PIB de un país? Pues el PIB, de la forma más sencilla que lo podemos decir, es la suma de todo el dinero que se genera y que se mueve en un país a lo largo de un ejercicio. Hasta ahora solo reflejaba el dinero legal. Muchas gracias. A usted. Hoy, también el dinero sucio. Incluido el que generan ellas. Un sector hasta ahora invisible para las cuentas del Estado. ¿Qué opinión de una cuenta? Así no vamos a tener problemas, ni nada, ni multas. El Estado solo se fija en ellas en 2007. Y dice que hay 400.000 prostitutas en España. ¿Por qué se incluye la prostitución en nuestro PIB? Bruselas da la orden. Y todos los países europeos la ejecutan. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo he sido el equipo de investigación. Cuanto menos resulta sorprendente que Europa meta en el mismo saco la prostitución que cualquier otra actividad. Es dinero sucio al final. Eso es un objetivo que todos compartimos y todas las instancias políticas están en ello. Pero otra cosa es el puro instrumento estadístico. No tiene ningún componente moral. Si hay una transacción dineraria hay que reflejarla porque forma parte de la economía sumergida. ¿Qué consecuencias tiene que suba nuestro PIB? El PIB español ha aumentado ligeramente y que por tanto el déficit se ha reducido ligeramente y nos aproximamos un poquito más al cumplimiento de los objetivos. Ahí está la clave. Sin que ellas lo sepan, sin consultarlas, han conseguido bajar ligeramente nuestra deuda frente a Europa. ¿A cambio de qué? Buscamos en la llamada Isla del Tesoro de Madrid. Escondido entre chalets que llegan a alcanzar los 15 millones de euros, encontramos lo que estábamos buscando. Es enorme, moderno, elegante y blindado. Es un club de alterne. discreto. Pero las entradas y salidas son continuas. Ahí dentro se mueve mucho dinero. Puede llegar a los 13.000 euros por día, que van directos al PIB. no nos dejan pasar. Tal vez lo consigamos aquí, en este otro club. También en una zona elitista de Madrid. se anuncia como hotel, aunque aquí no verán entrar a turistas con maletas. Pasa por aquí. Pasa un cliente, se sienta, está aquí, y en ese momento, pues, pasan las clientas, ¿vale? Dicen su nombre, le dan dos besitos, ella se sale, y el cliente ya, pues, decide qué clienta es la que más le gusta, para estar un ratito con ella. Alquilando sus 16 habitaciones a prostitutas, facturan 700.000 euros al año. Cuéntame por qué, es decir, es un hotel, pero, podremos decir que con unas connotaciones distintas, ¿no? A ver, entre comillas, pero aquí puede venir cualquier persona. ¿Puede venir una familia? Sí, puede venir, la hora se cobra, 65 euros la hora, y tú puedes venir con tu familia, con quien tú quieras. ¿Cuál es ese perfil de clienta que suele alquilar habitaciones en el hotel? Las clientas son las que nos alquilan la habitación para estar con sus clientes, y ya lo que pasa en la habitación, eso ya es cosa de ellas. A mí me alquilan la habitación, y ya, nosotros ahí ya no sabemos nada. Entiendo entonces que, todo el dinero que generan, una vez se cierra la puerta de habitación, y han abonado el alquiler de habitación, es dinero negro. A mí me pagan el alquiler, y lo que hagan ellas, eso ya es problema negro, sí, más o menos. ¿Por qué no se dan de alta como autónomas? Para no pagar impuestos. Es dinero limpio, todo al saco. Las 22 mujeres que se prostituyen en este hotel generan al año más de un millón de euros. Dinero negro. No quieren hablar. Así que viajamos a Málaga. Contactamos con un club clandestino del centro. Hola. ¿Melissa? Sí. ¿Qué tal? La encargada nos cita en un hotel. Es licenciada en psicología y farmacia. ¿Cuánto cobra usted al mes? Pues dependiendo, pues pueden ser mil euros, mil doscientos, aproximadamente. ¿Cotiza a seguridad social? No cotizo. Ojalá, si fuera posible, se pudiera cotizar a la seguridad social, y así, al menos, en un momento determinado, no ahora, pero en un futuro, para una jubilación, pues que cuente. Y si no es para una jubilación, pues también que cuente para el paro. Yo creo que ahí ha llegado una de las chicas. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo se llama? Analia. Hola. ¿Qué tal? ¿Pasa? ¿Tú eres Analia? Sí. Tiene 21 años. Es la única española de las ocho prostitutas que trabajan en el club. ¿Cómo entra en el mundo de la prostitución? Por internet. ¿Le apetecía tener sexo con desconocidos? ¿Era por una necesidad? Necesidad. Vivo con una hermana y una sobrina. ¿La necesidad económica es la que le obliga? Claro. Para los estudios, para llevar la casa adelante. No tengo nada de ingresos, nada. ¿Está estudiando? Ajá. Cuidadora infantil. ¿Cuánto viene a ganar? A la semana, más o menos, 450. Así, bueno, a veces menos y a veces más. Le pregunta a la familia de dónde provienen esos ingresos o cómo se mantiene. Le tengo que decir que a veces estoy, no sé, cuidando a los niños, hombres mayores. ¿Se lo creen? Sí. ¿Dónde se ve usted, por ejemplo, dentro de un año, dentro de dos? Pues trabajando, un trabajo estable y por supuesto que haya acabado esto bien, que no piense ya en lo que he hecho. así. El nuevo Producto Interior Bruto incluye el dinero del que Analia se avergüenza y el que se mueve en los grandes prostíbulos. Viajamos hasta un pueblo de 11.000 habitantes que atesora escenarios de la Edad Media. Pero cuando cae la noche, el municipio se ilumina de neones rojos y azules. Hola, buenas noches. ¿Es usted cliente del club? Bueno, suelo venir un par de veces a la semana. ¿Ha contratado hoy servicios sexuales? Sí. ¿Cuánto paga usted mensualmente en servicios sexuales? Una media. 400, 300, depende. Depende del mes también. Si se te junta con otros pagos depende de la cartera. Hasta luego. Gracias. Los clientes de la prostitución siguen acudiendo al clásico burdel de carretera. Donde pagan por tener sexo con mujeres como Darlene. Cuenta que se paga sus estudios de derecho con su cuerpo. ¿Cuánto puede cobrar usted al mes? Depende con la situación que está ahora al mes se puede sacar hasta 2.000 euros, 2.500. ¿Cuántos clientes puede tener usted en un día? Mira, en mi exigencia lo máximo que he logrado tener en un día ha sido 5. ¿Cuánto le cobra usted al cliente? 50 euros la media hora. ¿Y ese dinero es limpio para usted o tiene usted que depositar algún porcentaje al propietario? No. Lo que pagamos son 50 euros nada más al día. ¿Está usted a gusto ejerciendo la prostitución? Mira que no. No estoy a gusto. Pero como tengo una meta de terminar mis estudios hay que pagar un precio. Darlene y el resto de las prostitutas del club generan un mínimo de 75.000 euros al mes. Más de la mitad va a parar al bolsillo de este hombre, el dueño del burdel. ¿Qué volumen de facturación tiene un club como este? Pues un club como este de estas características puede rondar los 400.000 al año más o menos. ¿Cuántos empleados tiene el club? Unos 12 más o menos. ¿Están todos dados de alta? Por supuesto. ¿Las chicas están dadas de alta? No. Creo que no se contempla esa posibilidad todavía aunque se está barajando pero todavía no. está equivocado. Descubrimos que los inspectores de trabajo están visitando burdeles como el suyo y obligando a los dueños a dar de alta de oficio a las prostitutas. Es el caso de este club de carretera. Es difícil no fijarse en él. es el nuevo modelo anticrisis y surte efecto. Aunque el dinero no entra por la puerta principal sino por esta otra. En apenas una hora llegan decenas de clientes convencidos de que nadie les ve. Mientras tanto las prostitutas ahora contratadas como relaciones públicas van subiendo a las habitaciones. Terminan su servicio el cliente se viste y el personal de limpieza prepara la habitación para un nuevo servicio. El dinero que pagan esos clientes es el que acaba en el PIB. Por eso los clubes se adaptan a sus necesidades. descubrimos uno tan discreto que tenemos que esconder la cámara y tan familiar que es el sueño de la clase media española. Un pareado convertido en club de alterne. ¿Podemos ver la casa? Sí, claro. Ella es la madame. El chalet es alquilado. Paga por él mil euros al mes. ¿Cuántas chicas hay en la casa? Solemos tener cuatro o cinco chicas. ¿En qué hablar ninguna? No. Las chicas no. Ni dando ni... Además, las que están son casadas. ¿Y no lo saben los maridos? No, porque vienen el rollo de que me voy a trabajar de interna. Me llama la atención que es un chalet adosado familiar normal y hasta la decoración también es como de una casa normal. Es de una casa normal para que se sientan como en casa. ¿Cuánto puede estar facturando al mes? Se puede quedar limpio 1.500, 2.000 euros depende del mes. La madame comparte el negocio con otra socia. Vive del dinero en negro que generan sus prostitutas. se embolsan al año casi 50.000 euros. Un negocio tan rentable que lleva a los clubes a luchar por el dinero de los consumidores de sexo. Es la guerra de los clientes donde se llega a sortear un servicio sexual gratuito. Se difundió por WhatsApp y por Facebook y por todas las redes sociales. Es el que se enteró Fuente Ádamo. Sí, Fuente Ádamo y que es toda España, creo. Parece mentira, pero el club de alterne es este. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, venimos de La Sexta. Estamos haciendo un reportaje sobre prostitución y nos gustaría poder hablar con vosotras. Podrán pasar, pero que no me enfoquen, por favor. Hoy son dos las mujeres que se prostituyen en este burdel de pueblo. Por su cuenta, sin proxeneta. Abigail es una de ellas. Solo tiene 25 años. ¿A día de hoy usted ejerce la prostitución? Sí. ¿Desde hace mucho tiempo? No, tres meses. Después de cuatro años trabajando como empleada doméstica, explotada y sin contrato, decide intentarlo en la prostitución. ¿Cómo recuerda el primer día que entra por esa puerta y sabe que va a tener que ejercer en la prostitución? Llegué el primer día y, claro, empezaban a llegar los clientes y yo lo único que pedía era que no me miraran, que no me eligieran, que nada, porque nunca he trabajado en esto y me costó un montón. ¿Cuánto más o menos puede llegar a ganar al mes? Pues, tres mil, tres mil quinientos si se trabaja bien o cuatro mil. Es mucho dinero. ¿Qué le dice a su familia? Pues, tuve que decirles que he conseguido un trabajo con una familia multimillonaria que vive cerca de la playa y, nada, que estoy trabajando con ellos de domingo a domingo. Antes, mandaba solo ciento cincuenta euros, ahora a veces mandó quinientos semanal, seiscientos, mil, mil quinientos, dos mil, tres mil, cuatro mil. Entonces, claro, cambia un poco. ¿Cuánto paga por vivir aquí en esta vivienda? Solo pagamos cinco euros. ¿Cinco euros por servicio que prestamos? Por servicio que prestamos. Es lo que se lleva la madame. Abigail, ¿sería posible poder hablar un rato con su madame? No sé, le voy a preguntar, ¿no? Cintia, ¿por qué no los atiendes un rato? Hola, puede pasar. Es usted la madame, ¿verdad? Sí. De esta casa, relax. Así mismo es. Llevo mucho tiempo aquí en España. Llevo seis años. ¿Y ejerciendo la prostitución desde cuándo? Seis años desde que he llegado aquí en España. Cuando vino para acá ya tenía claro que iba a ejercer. Sí. ¿Por qué? Porque a mí nunca me ha gustado trabajar de camarera ni de limpiadora ni nada porque en eso se gana una miseria de dinero y entonces pues aquí se gana más y... ¿Cuánto dinero viene a ganar usted al mes? Ahora mismo con esta crisis me gano cuatro mil, cinco mil euros al mes. No sé si tiene dado de alta el negocio de alguna manera. No, la casa no está de alta porque la prostitución ahora mismo no es legal. En los seis años que lleva aquí en España ha movido una cantidad importante de dinero. Sí. Me he comprado mi cosita, sí. Lo invierto en terreno y casa en alquiler. ¿Allí en Paraguay? Sí. Lo tengo ahí alquilado. ¿Pretende continuar trabajando en el mundo de la prostitución muchos años más? Hasta que yo tenga salud y... esté bien de salud, sí. Hasta que yo consiga lo que quiera. Muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer. De nada, cuando quiera. Los clubes de alterne suponen más de la mitad de todo lo que la prostitución aporta al Producto Interior Bruto. Aunque la cantidad ni se aproxima al dinero que se mueve en realidad. Es fácil blanquear dinero en un club de alterne. Pero, ¿por qué pretendemos demonizar a los clubs? ¿Será tan fácil hacer dinero negro en un club como en una discoteca como en el bar de Pepe que está aquí en la esquina? Bueno, porque se mueve efectivo, ¿no? Eso es un lugar donde se puede mucho. en los partidos políticos supuestamente también se mueve dinero negro. Si se mueve dinero negro o no, será un tema de que Hacienda persiga más o menos las actividades de los clubs. ¿Qué le parece que España incluya en su PIB los datos relativos a la prostitución? Hombre, pues a mí me parece un acto pues no sé, iba a decir cinismo político por llamarlo de alguna manera. Si por un lado no nos dais unos derechos que nosotros exigimos, ¿cómo osáis a utilizar esa supuesta facturación? porque evidentemente no está contemplada en ninguna declaración de nada para mejorar el PIB de la Nación y con lo cual también mejorar los ratios de endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera hay una cifra oficial. Solo ellos se atreven a poner un número de clubs de alterne. 3.000. Imposible calcular las prostitutas.